Música Obviamente estamos acá en la casa de Milagros, es una familia que nosotros queremos mucho, estimamos mucho. Es una familia que día a día lucha para salir adelante y la visita de hoy día ha sido una sorpresa para ella porque ella no sabía que íbamos a venir. Otra vez, gracias a Dios por este tiempo. Esta familia es muy especial, tú sabes. Y este día tengo otros amigos para conocerte. Es la primera vez que viene en Colombia. Bienvenido a mi pequeño hogar. Les bendigo a todos ustedes. También vamos a entregarle una bolsa de víveres con mucho cariño para algo para ti. Sí. Vamos a hacer la entrega de cien solos. Ok. Que no vea a Luis. Gracias a todos. Gracias a todos. No esperaba la visita, pero pronto otra vez aquí en este humilde hogar. Gracias por su visita. Gracias por su visita. Y por el regalo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Espero otra vez su visita. We hope you'll come back. ? ¡Gracias! Es un álbum muy pesa, muy grande para permitir a nosotros este lugar. Lo que ocurre en muchos lugares, en nuestro Cayali, en nuestro Perú, familias en extrema pobreza que necesitan el apoyo y sobre todo nuestro, y eso es lo que hacemos nosotros, llegar a las personas que más necesitan. ¡Gracias!